Una luz poderosa. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Amén. Amén.